Me enamoré Me desperté y descubrí lo que siento por ti Es dolor, es amor, huracán de pasión Un arquetipo ideal del que te dejas llevar Es amor, es amor lo que siento El temblar en mis pies, sentimiento El nerviosismo es normal cuando lo dejas entrar Me enamoré cuando te vi Me levanté ante tus pies Me enamoré, me enamoré Y es que al fin pude aprender lo que es amar y renacer Me enamoré, me enamoré Me enamoré Verte hoy despertó todo mi corazón Fue tu voz y tu andar, tu manera de amar El complemento ideal que no se puede negar Es amor, es amor lo que siento El temblar en mis pies, sentimiento El nerviosismo es normal cuando lo dejas entrar Me enamoré, me enamoré Me enamoré cuando te vi Me levanté ante tus pies Me enamoré, me enamoré Y es que al fin pude aprender lo que es amar y renacer Me enamoré, me enamoré Me enamoré José Alfredo, Chico Ruiz, Puerto Rico, Conexión España Para toda la gente latina Me enamoré Y es que al fin pude aprender lo que es amar Yo te amo y esta vida para amarte Despertar, que es amor lo que siento Me enamoré cuando te vi, me levanté ante tus pies Me enamoré, me enamoré Y es que al fin pude aprender lo que es amar y renacer Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Gracias.